Saludos amable audiencia, a esta hora tenemos información de último minuto, por ello establecemos contacto con nuestra compañera Indira López. Adelante Indira, buenas tardes. A esta hora el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, llega para inaugurar el Centro Nacional Científico del OZONO, el cual nace por decreto presidencial 4203 de fecha 13 de septiembre del año 2020. Allí lo vemos junto al ministro del Poder Popular para la Salud, doctor Carlos Alvarado, también es acompañado por el equipo de salud que preside el doctor Luis Fernando Ojeda, de este Centro Científico Nacional del OZONO, como parte de lo que ha sido el esfuerzo de la gestión del gobierno bolivariano en la garantía de los derechos fundamentales al acceso de la salud con gratuidad. Este Centro Científico Nacional del OZONO tiene como objetivo masificar la aplicación de la ozonoterapia en todas sus modalidades y usos de la salud. También se dedica a desarrollar la investigación y la formación especializada en ozonoterapia. Igualmente implementará el registro y la certificación de los profesionales, técnicos y también todos estos espacios de salud para la aplicación de la ozonoterapia, así como generar y promover capacidad industrial para la producción y distribución de todos los derivados de la ozonoterapia. El Centro Científico Nacional del OZONO, que hoy es entonces inaugurado por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Con la Zeta del Zorro. Bueno, buenas tardes a toda Venezuela. Domingo 17 de enero ya. Domingo 17 de enero. Y aquí estamos en esta hermosura, en esta casa centenaria, frente, o más que enfrente, en medio del Guaraira Arrepano. Nuestra montaña hermosa, nuestra montaña sagrada. Aquí estamos. Hoy hemos venido a inaugurar lo que es la sede de este proyecto pionero. Desde Venezuela para América Latina, desde Venezuela para el mundo, la sede del Centro Científico Nacional del OZONO de Venezuela. Aquí estamos, precisamente. Aquí está el ministro de Salud, doctor Carlos Alvarado. Nos acompaña la ministra almiranta del Interior, Carmen Teresa Meléndez. Y está el doctor Ojeda, experto en ozonoterapia. Y además, director, fundador y pionero de la ozonoterapia en Venezuela. El SENAOS. Nace el SENAOS. Y todo lo que tiene que ver con la ozonoterapia para la salud integral de los venezolanos. Doctor, acompáñeme aquí. Y en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en nombre de nuestra patria, inauguramos la SENAOS. SENAOS. Saludos. Bueno. Micrófono. Vamos entonces aquí a conocer de la voz del doctor Ojeda. ¿Cómo te sientes, doctor Ojeda? Muy bien, mi comandante. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por acompañarnos en la inauguración de este centro que va a dar impulso a la ozonoterapia en Venezuela. Al estudio y a la divulgación de todo lo que tiene que ver con la ozonoterapia. Correcto. Aquí estamos en esta sede. Por acá, mi comandante, esta es el área de recepción donde van a estar los pacientes cuando lleguen al centro. Aquí se les hace el recibimiento, se les abre su ficha y de ahí pasan al área de consulta. Correcto. Esto que tenemos por acá, mano izquierda, es el salón de reuniones que va a llevar el nombre del padre de la ozonoterapia en Venezuela, el doctor Sergio Vitti Paganelli, que recientemente nos dejó. Vitti Paganelli, correcto. Sí, señor. Famoso. Sí. En el estudio de la ozonoterapia. Este es el salón de reuniones, aquí se va a ejecutar todo lo que tenga que ver con conferencias, divulgación, teletransmisiones, todo lo que tenga que ver con ozonos a nivel nacional e internacional. Correcto. Una sede, una casa centenaria que ha sido recuperada y va a ser la sede nacional precisamente. Por aquí podemos observar toda la zona. Micrófono para que te escuchen. Por acá, mano derecha, vamos a ver el área de tratamiento. Vamos a verlo. Adelante. Conocen todos los equipos. Tu palabra vaya adelante. Gracias, mi condado. Esta sala es una sala donde se va a hacer el tratamiento de pacientes para aplicación de ozono-automoterapia, que es ozono endovenoso. Correcto. El paciente se sienta. Estos son los equipos. Este es uno de los equipos más modernos que existe a nivel mundial. Es un equipo de tecnología alemana. Correcto. Podemos ver cómo funciona. Correcto. Esta es la sala de tratamiento. Sí, señor. Aquí tenemos, bueno, parte del personal, como podemos ver, y cada personal con todo su equipo. Sí, señor. Aquí tenemos a un médico, que es el doctor Richi Terán. Richi Terán. Médico, traumatólogo, especialista en ozono-automoterapia, la licenciada Chinchilla, enfermer especialista en ozono-automoterapia. Saludos por allá. En todas estas áreas son camillas, tibanes, donde se puede aplicar el tratamiento en todas las modalidades de ozono. Correcto. Podemos atender tres pacientes al mismo tiempo. Ya vamos a explicar todas las modalidades. Sí, señor. Todos los beneficios, todos los impactos que el ozono tiene para la salud. Venezuela, entonces, inauguró este Centro Nacional Científico para la investigación y la aplicación del ozono. Un paso gigantesco. Sí, señor. Un paso gigantesco que estamos dando precisamente hoy, domingo 17 de enero. Este es el tercer domingo. En la planta de alta, mi comandante, tenemos el área administrativa y por aquí tenemos el área donde está el set de... Correcto. Vamos, entonces, para seguir nosotros explicándole a nuestro pueblo los alcances, los beneficios del ozono, el SENAOS. Nace el SENAOS, tremenda sede, pues, saludo a todos, compañeros, compañeras, ministros, ministras. Mi saludo muy especial, por favor, proceda, ministro de salud. Y empezamos, precisamente, mi saludo, pues, domingo, domingo, domingo. Este es el tercer domingo ya, de enero. Tercer domingo de enero. Y teníamos desde diciembre, con su permiso, desde diciembre esta actividad para inaugurar el Centro Nacional de Ozono, el SENAOS. Para activar todo lo que tiene que ver con esta terapia tan importante. Yo quisiera que, fíjense ustedes, nosotros descubrimos, yo personalmente descubrí las ventajas, las fortalezas del ozono utilizado como terapia en el mes de junio. Gracias al general en jefe, Vladimir Padrino López, al mayor general, Hernández Dala, y al canciller también, canciller Arreaz. Ahí ordené a la comisión presidencial del COVID-19 que hiciera una investigación. Y, precisamente, me entregaron un informe, como a los 15 días, me entregaron un informe completo. De todas las posibilidades, de todos los beneficios, de todas las ventajas del ozono. Para utilizarlo como terapia complementaria en el tratamiento del COVID, como terapia preventiva. Terapia preventiva para fortalecer la salud, preparar el cuerpo, mira, para enfrentarse al COVID, si el COVID llegara. Y como terapia curativa complementaria, que ha dado beneficios extraordinarios. Impresionante, de verdad. Nosotros hicimos un estudio completo, dirigido por la comisión presidencial, por el Ministerio de Ciencia de Venezuela, por nuestra ministra, presidenta del Consejo Científico, doctora Gabriela Jiménez. Y, bueno, fue cuando yo decidí, en el mes de septiembre fue, decidí firmar el decreto presidencial para crear el Centro Científico Nacional del Ozono de Venezuela. Y aquí nace, pues, el Centro Nacional. Yo quisiera que el doctor Ojeda, bueno, nos diga, en el caso del coronavirus, ha habido un debate interesante. Pero nosotros no nos quedamos en el debate, en lo que tú dices, en lo que yo digo, en un dimes y directo. Nosotros hemos ido a la confirmación científica, aquí en Venezuela, y hemos compartido, precisamente a nivel internacional, experimentos, más que experimentos, desarrollo de proyectos científicos, que han sido muy exitosos. Si pudiéramos comentarlo, por favor. Buenas tardes, mi comandante. Efectivamente, desde hace mucho tiempo se viene usando el ozono a nivel experimental, pero con base científica. Y, fundamentalmente, en el caso del COVID-19, tanto en Venezuela como en muchos países de Latinoamérica y en Europa, ya se tienen pruebas con bases firmes de su acción y de su efectividad en el tratamiento preventivo para, fundamentalmente, la estimulación del sistema inmunológico, de los pacientes que potencialmente tienen más riesgos, y en el caso de los pacientes que ya sufrieron la patología, pues, ayudarlos en la recuperación. ¿Ok? El ozono es un potente antiinflamatorio, es un potente antiinfeccioso, tiene efecto inmunomodulador. Eso está comprobado desde hace muchos años, con la rigurosidad del método científico. Se han hecho investigaciones muy serias, hay publicaciones por expertos en la materia, a nivel nacional e internacional, y nosotros ahora aquí, con el Centro Científico, pretendemos darle un impulso, tanto al estudio como a la aplicación y a la regularización del uso del ozono en Venezuela. El ozono se puede utilizar en el área médica, en el área odontológica, en el área veterinaria, y lo que es más conocido en el mundo es el área de desinfección de superficies y ambientes. Sin embargo, bueno, hay unas características... Eso es lo que ha sido de mayor uso en Venezuela, por ejemplo, purificar aires acondicionados en sitios cerrados. Se utiliza mucho el ozono, y bueno, el ozono lo mata todo ahí. Es cierto. Garrapata, lo que usted le ponga ahí, acaba con todos esos animalitos invisibles. Correcto. Y también se utiliza a nivel hospitalario, en quirófano. Hospitales y aeropuertos se usa mucho. Hospitales y aeropuertos. Correcto. Pero nosotros hemos ido mucho más allá en el estudio del uso, como debe ser, sustentado científicamente, en este caso del COVID-19. Se hizo un estudio muy importante. Yo quisiera la opinión del ministro de Salud, también compañero Carlos Alvarado, que viene llegando de Cuba, precisamente. Y Cuba nos dio un apoyo de impulso fundamental. Comandante Fidel Castro Ruz, ya en 1986, 1990, fundó el primer instituto de ozono de toda América Latina y el Caribe, y uno de los primeros del mundo. Sí que Cuba tiene un desarrollo impresionante, impresionante en el desarrollo de estas terapias que, a nivel científico, se han comprobado son muy beneficiosas en general para la salud, pero en particular para el COVID-19. Sí, presidente, efectivamente, como decía el doctor Ojeda, el ozono se ha ido utilizando desde hace décadas, principios del siglo pasado, y tiene múltiples usos en un antiviral, antibacteriano, antimicóticos para hongos, y, bueno, ese uso se ha venido propagando incluso para la regeneración de tejidos, para el tratamiento de úlceras de presión, para la recuperación de fracturas. Es decir, tiene múltiples usos porque una de las cosas más importantes que llega es que aumenta la presión de oxígeno en el organismo, que es la energía que le da al cuerpo, la gasolina del organismo, el oxígeno, y eso contribuye a mejorar prácticamente todos los procesos en el organismo. Desde que usted dio la instrucción y con la compañía de la Misión Médica Cubana, pues ya tenemos varios aparatos a nivel nacional, y esta terapia se está utilizando como terapia complementaria, con muy buenos resultados a nivel del país. Ya son estudios que están por publicarse, pero además nos hemos basado en investigaciones que no solamente las hemos hecho en Venezuela, sino en países latinoamericanos, en Argentina, en España. Hay centros como este y más grandes dedicados al estudio del ozono. Y una de las bondades más importantes de este centro es que tiene una capacidad docente y de investigación. Desde acá se van a coordinar grandes investigaciones para nuevos usos del ozono a nivel nacional y, por supuesto, para la contribución de la salud en el mundo. Correcto. Nosotros tenemos que publicar el estudio que hemos hecho, casi un 95% de efectividad en el uso del ozono para el tratamiento de pacientes con COVID-19. Ha sido impactante, bueno, la capacidad para aumentar todas las condiciones físicas del paciente para enfrentar el coronavirus, la capacidad para elevar su saturación de oxígeno, es verdaderamente, pudiéramos decir, única, milagrosa. Y además la ozonoterapia funciona, bueno, como un perseguidor del coronavirus, si lo pudiéramos llamar de esa manera, en el cuerpo. Funciona para estabilizar el cuerpo. Yo quisiera otros comentarios. El doctor Ojeda, por favor. Sí, efectivamente, mi comandante. El ozono cuando se utiliza en cualquiera de las vías de aplicación que son múltiples, ¿verdad? Él produce una estimulación del sistema inmunológico al aumentar la perfusión tisular de oxígeno a los tejidos. Hay un control del estrés oxidativo, que es el principio de casi todas las patologías en el ser humano. Y en esa área es donde el ozono es fundamental. Podemos ver que, dependiendo de la condición previa del paciente, la respuesta generalmente es inmediata. Y eso se puede complementar, inclusive, con el tema de la administración de otras sustancias que no necesariamente son medicamentos, pero que mejoran el estado general de salud del paciente. ¿Ok? Correcto. Bueno, todo esto tiene que ver con también la capacidad científica. La masificación, hablaba el doctor Carlos Alvarado. Ese plan está hecho y debe ser asumido con todo lo que tiene que ver el Ministerio de Salud, la misión Barrio Adentro 100% Salud, bajo la conducción del Centro Nacional del Ozono. Vamos a llevar el ozono y la ozonoterapia a todos los CDI. Es el primer paso sólido de masificación que nosotros tenemos que llevar adelante. Todo eso se ha conversado, se han encargado lo que es la construcción de las máquinas necesarias para la ozonoterapia. Y bueno, yo aspiro que en este primer semestre del año 2021 avancemos firmemente en la masificación de la ozonoterapia. Porque además tiene grandes beneficios para la salud, para la salud integral del ser humano, para el tratamiento de afecciones traumatológicas, de afecciones y problemas de la columna. Quiere decir que en las salas de rehabilitación integral, los SRI, la ozonoterapia puede llegar perfecto para el tratamiento de cuantos pacientes que nosotros, son miles de pacientes. Que vemos en las salas de rehabilitación integral, en las SRI, miles de pacientes con afecciones en columna, con afecciones en el sistema óseo. Bueno, no sé cuántos usos tiene. Ahora debe comenzar la etapa con la inauguración de esta sede central del Centro Científico Nacional del Ozono, la SENA-OTS. Debe empezar la etapa de masificación del conocimiento. Del conocimiento. Y masificación de la aplicación de toda la ozonoterapia a nivel nacional. Ozonoterapia, precisamente, hemos dado paso firme nosotros, para ir construyendo todo el sistema público de salud, para ir agregando al sistema público de salud, todo lo que tiene que ver con las novedades científicas en su momento. Nosotros estamos, precisamente, en este centro nacional, como producto de un esfuerzo especial para el desarrollo de las ciencias de la salud. Las ciencias de la salud al servicio de la familia venezolana. Al servicio del pueblo venezolano. Y, bueno, nació, precisamente, del combate al COVID. Es lo que he venido afirmando, desde el año pasado. Almirante en jefe, comandante estratégico operacional, bienvenido. Ministra Eneida Laya, bienvenida. Es lo que he venido afirmando. Presidente, precisamente, y en lo que le pido, mayor dedicación personal, intelectual, física, humana, al equipo del Ministerio del Poder Popular para la Salud. A todo el equipo de Barrio Adentro, la misión Barrio Adentro 100%. Vamos a construir, en esta etapa, como lo estamos haciendo, pero con mayor dedicación, el sistema público de salud del país. Sistema público, gratuito y de calidad. Es fundamental. Es una batalla fundamental. Es una batalla que nosotros debemos asumir. Y, precisamente, vamos a hacer un pase ahora a la alcaldesa Erika Faría. para que, en el bloque 1 y 2 de la parroquia 23 de enero, allá junto a la comunidad del 23 de enero, nosotros veamos cómo estamos avanzando en el despliegue, empezando este año 2021, el despliegue de las brigadas médicas, de las brigadas de salud, y todas las jornadas necesarias de diagnóstico temprano de pacientes. Adelante, alcaldesa. Un saludo, presidente. Bueno, estamos celebrando, junto a usted y al pueblo, esa victoria, lo que es el inicio de ese instituto que usted acaba de inaugurar para todo lo que es el estudio y aplicación de una terapia tan importante como es la gelosono. Efectivamente, la semana pasada hicimos la primera videoconferencia donde asistió nuestra ministra Carmen Meléndez, el jefe de la SODI, todos los equipos del Ministerio de Salud, Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, la misión Barrio Adentro, toda la misión médica cubana de Caracas, el partido, las organizaciones del Poder Popular, para analizar el plan maestro de nuestra Comisión Nacional contra el COVID y la aplicación de ese plan en la ciudad de Caracas. Ya arrancamos en las 46 áreas de salud integral comunitaria que tiene la ciudad y los 736 módulos consultorios. Barrio Adentro, donde en cada uno de ellos ya tenemos un médico, gracias a nuestro pueblo y también a la Revolución Cubana, tenemos un médico en cada uno de esos consultorios que ha arrancado la pesquisa territorializada. Vamos a estar trabajando en las 2.600 comunidades que tiene la ciudad de Caracas en varias áreas. Primero, la pesquisa, detección de personas que, teniendo síntomas, se apliquen la prueba y poder nosotros atender a las personas que salgan positivos. Luego, también estamos trabajando, presidente, en la población vulnerable. Todos los planes de prevención e información en la población vulnerable, es decir, personas con obesidad, con problemas respiratorios, hipertensos, diabéticos, las personas de la tercera edad y, muy importante, las embarazadas, para prevenir este contagio en tiempo de gestación. Igualmente, hemos activado, presidente, las salas de sensibilización y las brigadas de prevención popular que usted orientó a instalar en la ciudad de Caracas. Tenemos 9.000 brigadas de prevención popular que están desplegadas garantizando que se cumpla el protocolo de bioseguridad y, bueno, aquellas personas que insisten en no atender a este mecanismo de prevención son enviados a las salas de sensibilización para que escuchen, pues, todo lo que implica el riesgo, pero también las medidas de prevención y protección con relación al COVID-19. Es importante también decirle, presidente, que con el ASODI y con el Ministerio de Interior y Justicia hemos activado un plan para evitar actividades que puedan ser foco de contagio en nuestras comunidades y, bueno, estamos trabajando en todo eso, pero como usted bien lo decía, estamos acá en el 23 en compañía de la Autoridad Única de Salud, nuestro pueblo, nuestros médicos, promotores, gente del Poder Popular y está con nosotros la lideresa de aquí del sector, la compañera Dayerlin, quien nos va a decir rápidamente, Dayerlin, en cómo se está desarrollando el plan de pesquisa, de sensibilización y de prevención con relación al COVID-19 en esta zona tan importante de la ciudad como es la parroquia 23 de enero. Bueno, muchísimas gracias, jefa, muchísimas gracias, presidente, obrero, hermano, camarada. Nuestro agradecimiento de la parroquia 23 de enero y de Caracas por el apoyo constante que usted le da a nuestro pueblo en este momento de dificultades, donde esta pandemia se puede convertir en algo nefasto y nosotros lo convertimos en organización popular, donde en cada módulo octagonal como el que tenemos acá, Manuelita Sáenz, generamos un punto y círculo en el cual, bueno, la VCH, los CLAP, las brigadas de prevención, los movimientos sociales y cada uno de los compañeros y compañeras que hace vida en este punto y círculo se unifican con la doctora médica, en este caso venezolana, y nuestros hermanos médicos cubanos para chequear y hacer seguimiento a cada uno de los casos. Sin mayor complejo nuestra comunidad, bueno, abierta sus puertas para el chequeo porque entiende que de esto depende la seguridad y, bueno, la vida de todos y todas. Nosotros aquí, en la parroquia 23 de enero, contamos con tres ASIC y los tres ASIC ya han dado no solo una vuelta, sino que en algunos casos ya se han dado tres, cuatro vueltas en chequeo, casa por casa, constante, chequeo incluso del contacto permanente entre los comités de salud y las familias de nuestros territorios. Organizados porque esto es un campo de batalla y el COVID-19 tiene que unificarnos en el territorio. La misión médica tanto cubana como venezolana hermanados con nuestro pueblo y nuestro partido en un solo gobierno. Todos y todas como un gobierno popular gobernando Caracas. Y, bueno, agradecida con nuestra alcaldesa y nuestra autoridad única de salud que nos acompañan en todos los retos que nos planteamos. Es así, presidente. Bueno, le damos el pase por si tiene alguna pregunta o alguna observación o alguna orientación que nos dé en este despliegue que hemos iniciado en Caracas y tiene como objetivo ir a las 2.600 comunidades y atender a las cerca de 700.000 familias que existen en la ciudad de Caracas. Correcto. Estábamos atendiendo las explicaciones de Erika y de esta lideresa de ahí del bloque 1, 2, 23 de enero, Dayerly, escuchándola atentamente porque precisamente de eso se trata. El método venezolano tiene como base la misión barrio adentro, la medicina preventiva, la medicina familiar, la medicina comunitaria. Esa es la base del método venezolano. Y las brigadas médicas, las brigadas médicas, nosotros tenemos que estar atentos, activar, energizar, electricizar si es necesario, las brigadas médicas, las brigadas médicas, todas las brigadas que están conformadas por médicos, médicas, las brigadas sanitarias, enfermeros, enfermeras, los comités de salud y que son dirigidas en el terreno por lo que decía Dayerly, por las ASIS, las áreas de salud integral comunitaria, las áreas de salud integral comunitaria. Creación de la revolución, creación de la misión barrio adentro, fundada por nuestro comandante Hugo Chávez. Precisamente, esa es la virtud, la fortaleza del método venezolano para combatir esta pandemia que llegó, que está por allí. Sí, Erika, Dayerly, doctores, doctora, por ahí está. Estuve viendo una declaración, doctora Alvarado, doctora Jiménez. Estuve viendo una declaración, almirante en jefa. Silita estaba conmigo cuando vi esa declaración, primera combatiente. Una declaración de uno de los creadores de la vacuna AstraZeneca, de Oxford. Y él decía que el coronavirus llegó para quedarse y se va a quedar por siempre, decía él. Las vacunas, sin lugar a dudas, son una esperanza, pero solo son una esperanza. No quiero hacer aguafiestas con nadie, pero es la verdad, las vacunas son una esperanza que vamos a fructificar y se irán perfeccionando al paso del año. Dos, tres, sí. Seguramente las vacunas contra el coronavirus dentro de cinco años tendrán mayor efectividad, durarán más tiempo en la protección. Dentro de diez años serán más efectivas, mucho más, como ha pasado con todos los procesos de todas las vacunas que la humanidad ha creado, que la ciencia ha creado. Por ahora son una esperanza, una esperanza. Y nosotros tenemos que hacer un manejo responsable de las vacunas. Nosotros estamos haciendo un banco de vacunas del ALBA. Me ha informado la vicepresidenta ejecutiva que estuvo en Cuba, de visita oficial. Fue recibido por el presidente Díaz-Canel, por el primer ministro, por la Comisión de Cooperación Cuba-Venezuela. Y precisamente llevamos la propuesta de crear un banco de vacunas de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Un banco de vacunas. Para poder nosotros satisfacer las necesidades de vacunas de todos los países del ALBA. Y más allá de los países de América Latina y el Caribe, que podamos ayudar con el banco de vacunas. Vamos hacia el banco de vacunas del ALBA. El banco de medicamentos del ALBA, precisamente. Bueno, método venezolano. El método venezolano. El 7 más 7. Ya vamos a hablar. Aquí tengo un informe de cómo he evolucionado en esta semana, la pandemia, en los últimos días. Ya lo voy a dar. Bueno, pero me gustaría saber, Dayerling, Erika, precisamente, cuáles son las tareas que en estas semanas se asumen dentro del 7 más 7 en la comunidad. Adelante. Adelante. Sí, presidente. Bueno, una de las tareas que estamos haciendo con mayor fuerza es todo el despistaje. Igualmente, la información a través de todas las estructuras del Poder Popular y nuestro partido en cuanto a las medidas y protocolos de bioseguridad que no podemos abandonar. Porque, bueno, en la prevención, como usted lo ha dicho, está la clave. Pero queríamos también, presidente, decirle que en esa búsqueda, pues, de ideas que usted nos ha convocado de cómo podemos seguir haciendo más para ayudar a nuestro pueblo y para proteger la salud de nuestro pueblo, en articulación con el gobierno del Instituto Capital, el Ministerio, las instituciones de salud, la Alcaldía, desarrollamos un plan para hacer todos los trabajos de remodelación y reparación de áreas de salud que en nuestra ciudad hay. Y hemos definido, junto a la Misión Médica Cubana, que en 44 salas de rehabilitación que han sido acondicionadas vamos a instalar el plan post-COVID, terapia post-COVID. Porque, bueno, hemos visto que muchas personas que ya pasaron el virus quedan con algunas afectaciones, fundamentalmente en el sistema respiratorio, y hemos convocado a un conjunto de terapeutas y compañeros de medicina natural y médicos también que nos ayuden, pues, a que ese efecto que queda posterior a la enfermedad pueda también ser atendido y aliviado producto de estas prácticas que estamos desarrollando. Y, bueno, forma parte, pues, del trabajo que estamos haciendo, que vamos a hacer y que vamos a seguir sumándole en la información, la prevención, el control con las Fuerzas Armadas, la policía, la organización popular para erradicar el virus con conciencia. Mucha conciencia, mucha organización, como dice la compañera Dyerly, y, bueno, todo el equipo médico desplegado para atender a cada uno de los pacientes y a cada uno de los compañeros de las comunidades. Excelente. Dos cosas fundamentales que reivindico de esta lúcida intervención de Erika. Primero, ir a buscar los casos sintomáticos, muy importante, donde estén, y rápidamente darle la protección de hospitalizarlo de acuerdo al nivel en que se encuentra. Es muy importante. Tenemos que profundizar, Julito, Carlos, ministra, vicepresidenta ejecutiva. Tenemos que profundizar en toda esta etapa de arranque del año, tenemos que profundizar el despistaje y todas las medidas para atender a las personas que tienen el coronavirus. Es muy importante, muy importante, reanimar las 14 mil brigadas médicas de visita casa por casa. Me voy a empeñar en eso, en que lo logremos reanimarlo al máximo nivel. Bueno, no es fácil. Tienen casi un año recorriendo casa por casa. En diciembre se hizo una programación para un descanso navideño. En diciembre nos volvimos locos. Todo el mundo para la calle. ¿Verdad? Ustedes saben que es verdad, pues yo no estoy mintiendo. En diciembre nos volvimos locos. Bueno, es el momento de sanar la locura de diciembre. Estamos en esa fase. En esa fase. Precisamente. Y lo otro es muy importante. Tomen nota, equipo médico. Muy importante. Nacionalizar, llevar a nivel nacional el plan especial de terapias y atención de los enfermos post-COVID. Muy importante. Forma parte del método venezolano. Al paciente no se le abandona. Al paciente no se le abandona. No se le olvida. Después de que ya pasa y da negativo en su... Con terapias respiratorias. Con terapias físicas. Atendiendo otras manifestaciones que quedan post-COVID. Quedan otras manifestaciones. ¿Ves? A veces hasta por seis meses. A veces hasta por ocho meses. Es parte de las cosas que esta enfermedad malévola tiene contra el cuerpo humano. Así que es muy importante, Erika. Muy bien, Erika. Te felicito. Sigan en el casa por casa. Con las brigadas médicas. Personalmente, Erika. Ya tú, como alcaldesa de Caracas. Articulados con las fuerzas del poder popular. Articulados con las comunas. Con los consejos comunales. Articulados con los liderazgos. Jefes y jefas de calle. Jefes y jefas de comunidad. Con el inmenso poder popular que hemos construido durante años. El poder popular para la salud del pueblo. Para la salud popular. Vamos, Erika. Al combate. A la batalla. Y a la victoria de la salud. Y de la vida. Saludos por allá. 23 de enero. Dyerlin. Que Dios te bendiga. A todos y a todas. Gracias. Gracias. Vámonos directo al Guarico, pues. De eso se trata. De construir un sistema de salud robusto. Nuevo. Nuevo. Y de mantenerlo. No se trata de levantarlo y después se abandona. No. Las cosas hay que hacerlas bien. Y hay que hacerlas bien siempre. Siempre. Vámonos al Guarico. Allá está este líder maravilloso del pueblo del Guarico. José Vázquez. En una jornada de despliegue de las brigadas comunitarias. Y en la inauguración del consultorio médico popular tipo 2. Que lleva el nombre del doctor José Gregorio Hernández. En San Juan de los Morros. Adelante, Vázquez. Gracias, presidente. Les saludamos desde San Juan de los Morros. En el municipio de Rocio. Aquí en la comunidad La Ceiba. Donde está también nuestra universidad Rómulo Gallego. Su rectorado. Hoy, en compañía de nuestro ministro César Trompi. Ministro de Educación Universitaria. De nuestro rector José Luis Berroterán. Asimismo, la Autoridad Única en Salud, Rainer Rondón. Y el doctor Lucio Díaz. Hemos venido hoy, en conjunto, a activar las brigadas de salud comunitaria. Y también, su activación en todo el Estado. Cumpliendo sus instrucciones. Pero también, presidente. En el marco de esta activación de las brigadas. Hoy, entregarle un módulo de atención de salud tipo 2. A esta comunidad. En unión con la Universidad Rómulo Gallego. Presidente. Queremos con su audiencia inaugurar. Junto a César. Este consultorio médico popular tipo 2. Que va a estar dispuesto para la universidad. Inaugurado. Gracias a todos estos jóvenes profesionales. César, yo quiero que le expliquemos al país. Y también a toda esta comunidad. ¿En qué consiste este consultorio? Buenas tardes, presidente. Gobernador. Todas las autoridades. Muy agradecido por el esfuerzo conjunto que hemos hecho. Para que este espacio se integre al Sistema Nacional Público de Salud. Con este consultorio tipo 2. Llamado Doctor José Gregorio Hernández. También tenemos el área de farmacia. También tenemos esta área de emergencia. Estos consultorios sirven adicionalmente para el área de pediatría. Para el área de obstetricia. Medicina general. Medicina preventiva. Aquí nosotros podemos expandir una atención a 17.230 personas. Que están ubicadas en la comuna Agua del Castrero. Este espacio también sirve para la formación de médicos para nuestra patria. Desde la gobernación, el gobierno nacional y el potencial de la universidad. Que usted, señor presidente, está impulsando en esta batalla nacional por la salud de nuestro pueblo. Gobernador. Gracias, César. Sí, presidente. Es muy importante decirle que usted hace unos días nos instruyó a activar todas estas brigadas. Decirle que en todo el estado tenemos 322 brigadas ya en el día de hoy activadas. Y también haciendo el seguimiento y evaluación a los posibles casos que puedan tener desde las comunidades. Yo quiero, presidente, una de las brigadistas. Además líder del Poder Popular de esta comunidad para que nos dé su comentario. Y además invite a todas las comunidades para la incorporación plena. Ella es Carmen Moreno. Bienvenida, Carmen. ¿Qué nos puedes decir? Muy buenas tardes, señor presidente. Desde aquí de la comunidad La Ceiba estamos muy agradecidos. Porque esta brigada no simplemente vamos a captar a nuestras personas y prevenirles del COVID. Vamos a salvar vidas. Vamos a salvar a tu pueblo, presidente, que está esperando, que te queremos, que creemos en tu proyecto. Por eso aquí en este momento muy agradecida con todo ese apoyo. Y téngalo por seguro, señor presidente, que aquí nuestro pueblo se salva. Guarico, salud para adelante. Gracias, Carmen, por esas hermosas palabras. Bueno, presidente, decirle que continuamos nuestro trabajo. En la articulación de un solo gobierno veamos cómo la unidad de acción, en este caso, a través de la universidad, con sus estudiantes, con sus médicos, con sus profesores, punto y círculo al trabajo comunitario. Al trabajo nada ni nadie le gana, presidente. A pesar de las complejidades, a pesar de las dificultades, aquí estamos nosotros, dándole la cara al pueblo, sirviéndole al pueblo para satisfacer las necesidades. Gracias, presidente, por su apoyo. Adelante. Gracias a ustedes. Desde aquí aplauso. Qué hermosa imagen de José Gregorio Hernández. Verdaderamente. Nuestro José Gregorio Hernández, nuestro santo pueblo. José Gregorio está con nosotros y nos acompaña. Y cada vez tiene más poder. Más poder milagroso. Más luz para el pueblo. Porque José Gregorio ama al pueblo, sobre todo a los humildes, a los más humildes. José Gregorio tiene... Es como la revolución bolivariana, José Gregorio. Porque ama es a los más humildes. Busca a los más humildes. Para curarlos, para atenderlos, para darle esperanza y salud. José Gregorio Hernández. Qué bello que un centro de salud, ahí en la comunidad de La Ceiba, como dice Carmen, la comunidad de La Ceiba, llegue para darle salud. Eso es lo que tenemos que hacer. Seguir construyendo el sistema público de salud. De calidad, gratuito. Construirlo, miren. Tú eres el ministro de salud, Carlos. Doctor Carlos. Graduado en la Universidad Central de Venezuela. ¿Verdad? Aquí está Julito Rodríguez. Jefe de la misión médica en Venezuela. La misión cubana. Ustedes tienen que ser un super equipo. Hermanados. Son un super. Todos los viceministros. Todos los jefes de ASIC. ¿Cuántas ASIC tenemos a nivel nacional? Las áreas de salud integral comunitaria. 593. Ustedes tienen que comunicarse con los 593 jefes de ASIC permanentemente. Esa es su tarea. Directo, ¿verdad? Así como la ministra del Interior se comunica con los cuadrantes de paz. Más de 2.000. 2.369 cuadrantes de paz para la seguridad. Y 593 ASIC. Esa es la nueva estructura, la nueva geometría del poder que hablaba el comandante Chávez. Y que bien le gusta hablar al ministro Ricardo Menéndez, conocer bien el tema. La nueva geometría del poder. ¿Del poder para qué? Para la salud, para la educación, para la seguridad. Poder popular para la salud, para la vida en este caso. Y garantizar que todos los hospitales están atendidos. Todos, todos atendidos. Todos los CDI, todos los SRI, todos los ambulatorios. Junto a los comités de salud. Junto a Dayerling. Junto a Carmen. Fíjese, puras mujeres. Puras mujeres, lideresas de base de su comunidad. De las familias, de la comunidad. La mujer tiene más sensibilidad. La mujer tiene algo especial de sensibilidad. Para escuchar, para entender, para atender. Y para actuar. Es una gran labor. Estamos haciendo, como dice Cilia, de tripas corazones. Para traer todos los insumos médicos. Producto de la persecución criminal del imperio norteamericano contra Venezuela. Y para que no llegue a Venezuela, persiguen hasta una curita. Persiguen hasta una curita. Que no llegue a Venezuela ni una curita. Pero afortunadamente tenemos una buena alianza con la industria farmacéutica nacional. Para producir en Venezuela todo lo que hace falta en Venezuela. Y tenemos buenos amigos en el mundo para traer por los caminos verdes todo lo que necesita Venezuela. Venezuela, ya van a empezar a llegar nuevos envíos de insumos médicos en general, de medicina. Y nuevos envíos para el COVID-19. Ya van a empezar a llegar para, bueno, comenzar toda la cadena de suministro del 2021. Así que hay que hacer un trabajo alvarado, diario, metódico. Para eso hace falta un método, metódico, de análisis, de acción. Si ustedes ven que hay un problema, me consultan directamente. Hay esto, pin, pum, pa. Y yo le busco solución. Si hay que aprobar determinada cosa, ustedes me consultan. Pin, pum, pa. Y yo le busco acción, decisiones, decisiones. Nosotros tenemos que construir el más poderoso sistema de salud público, gratuito y de calidad, que se haya conocido en la faz de la tierra. Esa es la gran meta de nosotros. Tenemos que construirlo. Está establecido así en nuestra constitución, de manera taxativa. Pero está establecido en el plan de la patria, histórico que nos dejaron el comandante Chávez. Y es el proyecto bolivariano. Un sistema público de salud, gratuito y de calidad, para todos y para todas. Bueno, continuemos. Vámonos a Falcón. En esta jornada de activación, reanimación, energización de las brigadas médicas, de las brigadas sanitarias, en la visita casa por casa. Víctor Clar, desde Pueblo Nuevo. ¿Qué nos dices? Adelante, Víctor. Un saludo, presidente Nicolás Maduro, desde la península de Paraguaná, municipio Falcón. Nos encontramos en Pueblo Nuevo. Parroquia Pueblo Nuevo, capital de este municipio Falcón. Me acompaña nuestra alcaldesa Avilei Vigarcía, nuestro secretario de salud, Jesús Osticochea, y todo el equipo médico. Desplegado, para lograr que comenzando este año 2021, con su orientación, podamos seguir haciendo todo el esfuerzo médico. Todo el esfuerzo de despistaje. Todo el esfuerzo de atención. Y poder nosotros controlar cualquier efecto de propagación que podamos estar teniendo presente en el Estado y en el país. Y al mismo tiempo anticiparnos. Y poder nosotros tener los despistajes debido. Y por ello hemos iniciado, cumpliendo la orientación que ha instruido, como parte de todo el equipo presidencial, para atender el COVID-19. Nos encontramos aquí en la comunidad de Pueblo Nuevo, municipio Falcón. Y yo quiero que podamos mostrar lo que estamos realizando en cuatro municipios priorizados, donde tenemos casos activos, hoy en el Estado de Falcón. Y vamos ahorita a entrar aquí a una familia y poder mostrarles todas las tomas de pruebas que estamos haciendo de PCR. Las pruebas que estamos haciendo con el antígeno al mismo tiempo. Y lograr atender a cualquier familia, a cualquier caso que pueda tener síntomas, leve, moderado. Y poder nosotros lograr la atención debida y, por supuesto, evitar cualquier complicación. Así que yo quisiera, compañero doctor Jesús Oticochea, secretario de Salud, que podamos explicarle a Venezuela lo que se está haciendo desde el municipio Falcón. Desde la península de Paraguaná, en el Estado de Falcón. Y poder avanzar cumpliendo los lineamientos que ha orientado el Estado presidencial para la atención de COVID en Venezuela. Sí, efectivamente. Un saludo, presidente Nicolás Maduro. Hoy, bueno, desde el municipio Falcón, estamos mostrando lo que venimos haciendo en nuestras 22 áreas de salud integral comunitaria. Con lo que es, bueno, el despistaje ampliado. Para nosotros poder detectar pacientes, sobre todo en condiciones leves. Hoy nosotros tenemos cuatro municipios priorizados, como lo es Colina, Carirubana, Miranda y el municipio Falcón. Donde estamos realizando con los métodos diagnósticos de PCR. Tenemos el equipo de antígenos, también operativo. Las pruebas rápidas y también estamos nosotros realizando lo que son las pruebas de ELISA para el control de los pacientes que tenemos hoy ingresados en nuestro centro Sentinela. Nosotros, bajo las orientaciones de nuestro gobernador Víctor Clar, incluso en las semanas de flexibilización, continúa este equipo realizando los diferentes despistajes, los diferentes abordajes y, por supuesto, bueno, nosotros cumpliremos su orientación a cabalidad para seguir manteniendo el COVID de manera leve en el estado Falcón. Como hemos podido ver, presidente, se le ha realizado la prueba de PCR a esta familia Márquez. Así como se está haciendo en la casa, en el hogar de la familia Márquez, lo estamos haciendo en 150 hogares que se ha tomado como muestra el día de hoy en el municipio Falcón, específicamente en la parroquia Pueblo Nuevo. Es la orientación y desde el estado Falcón nosotros seguimos comprometidos con la salud del pueblo falconeano, comprometidos con la salud del pueblo de Venezuela como usted lo ha orientado, y vamos adelante a seguir venciendo y que este año bicentenario, este año bolivariano de Carabobo, sea el porvenir y la salud y la vida del pueblo de Venezuela y del pueblo de Falcón. Adelante, presidente Nicolás Maduro. Bueno, muy bien. Víctor, claro, desde Falcón, Pueblo Nuevo, ahí en la casa de la familia Márquez, tiene un porche grande y, bueno, coordinado en la comunidad con el Consejo Comunal, con el Comité de Salud del Consejo Comunal. La familia Márquez presta su porche para una jornada dominguera y vienen las familias vecinas. Este es el poder popular, este es el método venezolano, para quien le interese. Por lo general, estos programas de los domingos lo ven todos los periodistas estos, de las agencias internacionales, de las televisoras, por lo general. Pero estas cosas donde Venezuela da pasos buenos, para ellos no es noticia, no les interesa. Les interesa cuando pueden descubrir algo malo, o cuando pueden inventar algo sobre el país, y combinan una verdad a medias con una mentira, hacen una mezcolanza, hacen una merengada, y la merengada de veneno la lanzan contra Venezuela todos los días en las cableras, en los medios de comunicación, todos los días la merengada sobre Venezuela. Y no se quieren dar cuenta que hay una Venezuela de verdad, una Venezuela profunda, y es esa Venezuela de ahí, de la casa humilde que es prestada para que la brigada médica actúe, y que esa experiencia humilde de Venezuela, almiranta, esa experiencia humilde de Venezuela, ministra de ciencias, ministro Alvarado, es una experiencia que pudiera ser tomada por los poderosos del mundo para mejorar la salud de Europa, de Estados Unidos, de Brasil, de Colombia, humildemente, si tomaran un poquito la experiencia de los países humildes que luchamos con amor por nuestro pueblo. Por ejemplo, vámonos a Maturín, allá precisamente en la parroquia El Corozo, urbanismo, patria nueva, allá está una visita casa por casa, precisamente en la área de salud integral comunitaria, la ASIC, que lleva el nombre de la cruz, NACIC organiza precisamente las 593 ASIC activadas, Allá está Yelitza Santaella, con la doctora María Solarte, con la doctora José Luis López, coordinadora de Barrio Adentro, y con Odra Figueredo, fíjate tú, Odra es directora de la CIT La Cruz. Yo quisiera, esta semana que viene, ministro Márquez, don ministro Márquez, ministro Alvarado, yo quisiera esta semana, si es posible, a finales de semana, si es posible, producto de tanto trabajo, reunirme con todas las autoridades únicas de salud, con todos los coordinadores estadales de Barrio Adentro, y con todos los directores y directoras de las 593 ASIC del país, a hablar cara a cara, a revisar los planes cara a cara, a ver los planes de salud. Ah, buena idea, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una reunión esta semana, ustedes me la planifican bien, bien la agenda. Yo quiero recibir informes, escuchar la verdad de los directores de las ASIC, en qué necesitan que los ayuden, cómo podemos articular mejor el sistema de salud público, cuáles son las líneas de desarrollo para el primer semestre, cuál es el plan Carabobo 200. Bueno, vamos pues, vámonos directo a Maturín, Yelitza y Santaella, la reina de la parranda. Adelante, Yelitza. Saludo, presidente, desde acá, desde el estado Monaga, municipio Maturín. Nos encontramos hoy, acá en la parroquia El Corozo, y específicamente en el urbanismo Patria Nueva, construido en revolución. Estamos hoy con el despliegue, que usted nos ha ordenado. El despliegue consiste precisamente en la visita, casa por casa. Esta visita conlleva a detectar el COVID, todas las pruebas necesarias para que nuestro pueblo le demos seguridad, para que nuestro pueblo pueda estar tranquilo, y que nuestro pueblo tenga la medicina a tiempo, como usted ha dicho. También, presidente, estamos desarrollando la vacunación de fiebre amarilla, casa por casa. Hoy hemos venido con el equipo de Somos Venezuela, con el equipo de Barrio Adentro, con el equipo del Ministerio del Poder Popular para la Salud, y nos encontramos en ese transitar con un camarada, con un compatriota, en su casa, que hoy le van a hacer su prueba COVID, este equipo de hombres y mujeres. ¿Qué le dirías tú al pueblo de Venezuela, y al presidente Nicolás Maduro? Bueno, ante todo, darle las gracias a nuestro presidente, y a usted, por este despistaje que viene haciendo casa por casa, y nos parece bastante, bastante bien, ya que no nos tenemos que movilizar, y poner en riesgo nuestra salud, en ir a un centro asistencial, para hacernos dicha prueba. Bueno, presidente, es parte del trabajo, que a diario hacemos, y realizamos junto a nuestro pueblo. Pero además, se encuentra conmigo, la líder de esta comunidad, esos hombres y mujeres, que trabajan día a día, para llevarle mayores beneficios a nuestro pueblo. Y ella es Milagros Presilla. Milagros. ¿Qué le dirías tú a Venezuela, cuando iniciamos el 2021, al presidente, en este día tan hermoso, cuando andamos en una visita, casa por casa, en tu comunidad? Buenos días, señor presidente. Mi nombre es Milagros Presilla. En nombre de mi comunidad, Patria Nueva, Parroquia del Corozo, le damos las gracias, por los beneficios recibidos, por la gobernación, nutrición, departamento de alimentación, departamento de salud, dando respuesta, presidente, a nuestra comunidad, a nuestro pueblo. Gracias, presidente. Aquí estamos rodillas en tierra. Y gracias por los apoyos técnicos, que en este caso, nuestra querida y amada gobernadora, nos está entregando. Gracias. Bueno, son parte de ese pueblo, presidente, que trabaja, que lucha, que batalla, y que hoy, hace entrega, en su nombre, presidente, de estas ayudas técnicas. Por eso, presidente, desde acá, nosotros seguiremos trabajando, y gracias, presidente, por todo ese apoyo, a nuestro pueblo, y que viva la patria. ¡Viva! Yelice Santaella, es una artista, nuestra lideresa, heredera de Juana la Avanzadora, heredera directa, de Juana la Avanzadora. Yelice Santaella, en Maturín, mi saludo al oriente del país, saludo a todo nuestro pueblo, bueno, tenemos que reanimar, reactivar, tengo mucha esperanza, de esa reunión, que he convocado, con todas las autoridades únicas de salud, con todos los directores, de Barrio Adentro, con, todo el personal, del Estado Mayor de Salud, con todos los directores, y directores, de las áreas, de salud integral comunitaria, las 593 ACID, invitados especiales, siempre hay que traer invitados especiales, la Ministra de Ciencia, tiene que ser invitada especial, la Vicepresidenta, invitada especial, y vamos a hacer nuestro plan, empeñados, empeñados en construir, el sistema público, de salud. Fíjense, voy a leerles, el informe oficial, de la semana, de COVID-19, tuvimos precisamente, esta semana, de flexibilización segura, fue bastante bien, la semana, profundizando, en una flexibilización, protegida por ustedes, si yo me cuido, yo te cuido, si tú te cuidas, tú me cuidas, esa es la consigna, Alfred Nazaret, si yo me cuido, yo te cuido, si tú te cuidas, tú me cuidas, y así, todos, nos cuidamos, ¿ves? Eso es muy importante, cuidarse, ya tuvimos la primera semana, de, cuarentena radical, que estuvo muy bien, arrancó bien el año, con la cuarentena radical, siete días, estamos culminando hoy, los siete días, de la flexibilización, segura, y ahora, a partir de mañana, lunes 18 de enero, arrancan siete días, 18, 19, 20, 21, 22, 23, domingo 24, del lunes 18, de enero, al domingo 24 de enero, siete días, de cuarentena radical, radical, consciente, colectiva, social, voluntaria, el método siete, más siete, fíjense ustedes, hemos aumentado, hemos aumentado, oído, fíjense ustedes, este informe, el informe semanal, ya el ministro, le dará el informe, del día, de hoy, dice, situación del COVID, en Venezuela, al 17 de enero, 2021, Ministerio del Poder Popular, para la Salud, boletín oficial, para el 17, de enero, 2021, hoy, tenemos en Venezuela, cinco mil, seiscientos, noventa y cinco, casos activos, en la última semana, hemos mantenido, un promedio, cinco mil, trescientos, veinte casos, cuatrocientos, cincuenta y seis, casos nuevos, y trescientos, cincuenta, recuperados, por día, veníamos, de una reducción, de casos activos, desde mediados, de septiembre, hasta octubre, entramos, en una meseta, hasta la segunda semana, de diciembre, y desde la tercera, semana, de diciembre, un incremento, de casos, que se mantiene, hasta la fecha, en noviembre, teníamos, trece casos, activos, por cien mil, habitantes, en las dos primeras, de diciembre, nos ubicamos, en doce, la tercera semana, de diciembre, subimos a catorce, la última semana, de diciembre, las dos primeras, semanas, de enero, subimos a quince, casos activos, por cien mil, habitantes, y ahora, en esta tercera semana, que hoy culmina, subimos a diecisiete, casos, activos, por cien mil, habitantes, es una tendencia, de elevación, lenta, pero de elevación, de los casos, esta semana, hemos tenido, más casos, nuevos diarios, y más altas, que la semana anterior, hoy tenemos, un número mayor, de casos activos, que las trece semanas, previas, se mantiene, una tendencia, se mantiene, una tendencia, de crecimiento, lento, semanal, por quinta, semana consecutiva, se espera, un incremento mayor, de casos activos, para las próximas semanas, de enero, y febrero, consideramos necesario, seguir reforzando, las medidas, de protección, individual, y colectiva, y garantizar, el estricto cumplimiento, de la cuarentena radical, en esta semana, que comienza, ante la aparición, de nuevas cepas, en el Reino Unido, y Brasil, en Latinoamérica, recomendamos, reforzar, las medidas, de control, de ingresos, de personas, a través, de nuestras fronteras, aéreas, y terrestres, y realizar, la secuenciación, aleatoria, del virus, en pacientes positivos, que ingresan al país, y los que están, en Venezuela, que vuelvan a dar positiva, después de cuatro semanas, o seis semanas, de diagnóstico anterior, los que repiten, correcto, esta semana, oído, tuvieron crecimiento, nueve entidades, ¿cuáles son las que tuvieron crecimiento? Caracas, Apure, Mérida, Miranda, Nueva Esparta, Táchira, Trujillo, Yaracuy, y el Zulia, nuevamente, llama la atención, los crecimientos de Caracas, Miranda, Táchira, y Nueva Esparta, que subieron más de cinco puntos, al igual que la semana pasada, tres entidades, se mantuvieron con tendencia estable, Amazonas, Anzuategui, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, del Tamacuro, Falcón, Huarico, Lara, Monaga, Portuguesa, y Sucre, y dos entidades tuvieron descenso, La Guaira y Cogedes. Aquí dice, las entidades con mayor número de casos fueron, Zulia, mil cincuenta y un contagiados, atención al Zulia, Caracas, novecientos sesenta y nueve, Miranda, novecientos cincuenta y ocho, Yaracuy, quinientos siete, Lara, cuatrocientos veintiuno, Táchira, trescientos cincuenta y cuatro, Mérida, doscientos ochenta y siete, Carabobo, doscientos cincuenta y nueve, Venezuela, como dije, tiene a la fecha, diecisiete casos activos, por cada cien mil habitantes, la tasa de casos activos más altas, está en Yaracuyla, Guaira, Caracas, Miranda, Táchira, Mérida, Zulia, Lara, y nueve, Esparta. Este es el informe, de la semana, siempre me gusta que ustedes estén bien informados, que todos los venezolanos y venezolanas estén correctamente informados y además podamos activar todos los mecanismos de prevención de alertas tempranas en todos los estados donde se produce el crecimiento. Yo quisiera que el ministro Carlos Alvarado, doctor Carlos Alvarado, nos dé los números de hoy, domingo, adelante. Gracias, presidente. Para el día de hoy reportamos que en las últimas veinticuatro horas se han reportado cuatrocientos noventa y siete casos nuevos. Estos cuatrocientos noventa y siete casos nuevos provienen de los nueve laboratorios de biología molecular que tenemos instalados en el país y de treinta equipos de pruebas antigénicas rápidas que cuando son positivas son equivalentes a la PCR que tenemos instalados en todos los estados. En todos los estados ya tenemos un equipo de estos que nos ayuda a tener los números y los diagnósticos más cercanos a donde vive la gente. De esos cuatrocientos noventa y siete casos, cuatrocientos ochenta y ocho son de transmisión comunitaria, nueve casos importados. Estos cuatrocientos noventa y siete casos estamos llegando a ciento diecinueve mil ochocientos tres casos confirmados en el país. Además, nueve casos importados procedentes de México que ingresaron por la Guaira. Lamentablemente tenemos que informar hoy el fallecimiento de cinco personas para llegar a mil ciento seis casos fallecidos. Le damos nuestras condolencias a sus familiares y seres queridos. Se reportan para el día de hoy trescientos ochenta casos recuperados. Esta vez bajamos un punto de porcentaje de recuperación. Esto por el número de casos nuevos que tenemos. Noventa y cuatro por ciento de recuperados tenemos el día de hoy. Los casos de transmisión comunitaria los son cuatrocientos ochenta y ocho. Ciento diez del distrito capital. Cien del estado Miranda. Noventa y cinco del estado Zulia. Ochenta y cuatro del estado Carabobo. Treinta y seis de Aragua. Veintidós de La Guaira. Veinte de Barinas. Siete de Mérida. Cinco de Yaracuy. Cuatro de Sucre. Dos de Falcón. Dos de Monagas. Y uno de Lara. Esos son los números que tenemos para hoy, presidente. Bueno, muy bien. Continuemos esta batalla permanente informando a nuestro pueblo. Una de las claves del método venezolano es informar a nuestro pueblo. Es estar con el liderazgo articulado de las bases. Es que los médicos, médicas, las brigadas médicas estén activadas. Es que funcione perfecto el sistema de hospitalización de todos los pacientes que den positivos. Todos. Todos. Bueno. Método venezolano. Fíjense ustedes, me está llegando un mensaje del sur de Venezuela. Del gobernador. Me está llegando en este momento. Del gobernador del Estado Bolívar, Justo Noguera Pietri. Quien se encuentra escoltando los camiones con el oxígeno que estamos enviando a Brasil, a nuestros hermanos de Manaos, a nuestros hermanos y hermanas de Brasil. Ha salido el oxígeno, los camiones, precisamente. Me dice Justo Noguera, buenas tardes, mi comandante en jefe. Le informo que en estos momentos nos encontramos pasando frente al fuerte de nuestro ejército en Luepa. El convoy que va hacia Brasil, en solidaridad con el pueblo de Amazonas, está conformado por seis cisternas, con un total de 136.000 litros de oxígeno, equivalente a 14.000 balones o bombonas individuales. Temprano en la mañana estaremos atravesando la línea, la frontera con Brasil, en la aduana de Santa Elena de Guairem, para entregar la carga a las autoridades sanitarias de Brasil y continúen con destino a Manaos, donde se estima puedan llegar 14 horas después. Muy bien. A nombre del pueblo de Venezuela, estamos enviando este apoyo humanitario necesario. Si algo debe privar en el sentimiento de nosotros, los cristianos, en este momento, es la solidaridad. La solidaridad en Cristo, con Cristo y por Cristo. La solidaridad entre los pueblos hermanos. Venezuela ha extendido su mano solidaria al pueblo de Amazonas, porque son nuestros pueblos hermanos del Brasil. Y precisamente aspiramos con la celeridad que se ha tomado este tema, que llegue pronto este oxígeno para el pueblo de Brasil. Y debe saber el pueblo de Brasil que en la medida de nuestras posibilidades y más allá estamos dispuestos a apoyar al Brasil. El Brasil hermano, el Brasil grande, al Brasil del pueblo. Allá van los camiones, bueno, garantizando esta ayuda. Fue un escándalo mundial, de verdad, todo lo que ha sucedido en el Amazonas. El incremento de contagios. Estaba viendo un reportaje, el incremento de personas que han fallecido. Es muy doloroso nosotros. Nos duele. Como bolivarianos, hijos de Bolívar. Nos duele. Nuestros hermanos latinoamericanos. Y como cristianos. Porque ¿para qué somos cristianos? Para ir a la misa, media hora, una hora, rezar y salir creyéndose que ya está cumplida la tarea. O somos cristianos para igual que Cristo, dar el amor y multiplicar la solidaridad cada vez que hace falta. Dar nuestra vida si es necesario por la solidaridad, el amor y la vida de los pueblos hermanos. En Cristo Señor Redentor, en Él y con Él vamos en solidaridad con nuestro pueblo hermano de Brasil. Mil abrazos, mil bendiciones para el pueblo de Amazonas y el pueblo de Brasil. Precisamente vamos a ver un video que voy a compartir con ustedes sobre este caso de Brasil y la situación alarmante, alarmante, de nuestro hermano pueblo de Brasil ante el desastre sanitario de Jair Bolsonaro. Vamos a verlo. Lo tenemos listo. ¿Qué dice Alfred Nazaret? Adelante Brasil. Además del aumento de los contagios, Brasil enfrenta dificultades sanitarias para hacer frente a esta mortífera pandemia. ¿Cadé un gobierno? ¿Cadé los prefeitos? ¿Cadé los vereadores? Que la hora que quieren votos están ahí pidiendo las ruas. Pero la hora que el pueblo necesita de ayuda, nadie viene. La hora que el pueblo necesita de apoyo, nadie viene. La situación del estado cervático de Amazonas es grave con un sistema hospitalario al borde del colapso. En los primeros 10 días del año la ciudad registró más hospitalizaciones que todo diciembre con 1.574 nuevos internos. Estamos al límite de la capacidad de nuestras UCIs y de nuestras clínicas médicas. Estamos batiendo todos los récords internacionales en estas áreas. Están batiendo récords en cima de récords de internações. Durante las primeras horas de este viernes, la Fuerza Aérea de Brasil entregó suministro de emergencia de oxígeno al estado. Seis cilindros con 9.300 kilogramos de oxígeno fueron enviados desde Sao Paulo hasta Manaus. Manaus no tuvo la efectiva acción en el tratamiento precoce con el diagnóstico clínico, en el atendimiento básico. Y eso impactó mucho la gravidad de la enfermedad. Por otro lado, la infraestructura hospitalaria de atendimiento especializado, es bastante reducida en Manaus en términos de percentual. La Fuerza Aérea también está enviando a pacientes para aliviar la presión sobre el sistema de salud. En un primer vuelo, transportó a 9 pacientes y 5 médicos de Manaus a Tericinas, al noreste de Brasil. Y es que a la saturación de hospitales también se le suma la falta de personal médico. Ayer solo había 4 médicos y más de 70 pacientes en esta sala. Y había 12 pacientes intubados donde mi madre estaba siendo tratada. El gobierno de Amazonas estableció un toque de queda en todo el estado desde las 7 de la noche hasta las 6 de la mañana. Esto con el propósito de detener la propagación del COVID-19. Así, se ve desde el aire el cementerio local. Desde el inicio de la pandemia, la ciudad capital del estado Amazonas, con 2,2 millones de habitantes, ha registrado más de 5,900 muertes. Brasil sigue sin aprobar el inicio de la vacunación masiva contra la COVID-19, algo que las autoridades de Manaus confían que ayudará significativamente a bajar los números de contagios. Brasil sigue sin aprobar el inicio de la pandemia. Doloroso y triste. Dolorosa y triste esta situación. Y por eso es que uno dice, tenemos que cuidarnos. Y en la medida de nuestras posibilidades, humildemente, ayudar a nuestros hermanos pueblos de Brasil, del Caribe, del ALBA. Por eso es que en el ALBA hemos decidido, frente a la rebatiña de las vacunas mundial, una guerra geopolítica por la vacuna. La Organización Mundial de la Salud ha dicho que el 95% de las vacunas a esta altura han caído en las manos de 10 países. Quiere decir que hay 190 países del mundo que no han tenido derecho a tener la vacuna. Los países de América Latina, el Caribe, África, Asia. Hay un monopolio de las vacunas que desnuda el sistema mundial injusto, desigual que existe. Por eso el ALBA ha decidido crear un banco de vacunas, un banco de medicinas, un banco de instrumentos de diagnóstico, PCR, pruebas rápidas. Tenemos que hacerlo en unión, en solidaridad, en la solidaridad de Bolívar, de Sucre, de Martí, en la solidaridad de nuestro Cristo Redentor. La solidaridad, la solidaridad, este mundo no se va a salvar con individualismo, con mezquindad, con egoísmo, se va a salvar con unión, con solidaridad, con más humanismo. Esa es la verdad, el humanismo cristiano, el humanismo bolivariano, que nosotros llamamos en Venezuela el socialismo del siglo XXI. Precisamente, vamos a ver a Colombia. Colombia ha tenido un repunte brutal. Brutal. Nosotros hemos estado alerta en la frontera. Sobre todo en la frontera con Cúcuta. El reporte en Colombia ha sido brutal y es importante que estemos bien informados. Porque este programa lo ven mucho en Colombia. Y en Colombia tapan la información sobre la verdad de lo que está sucediendo. Para que los colombianos se enteren de la verdad de su país, vamos a pasar este video. Adelante. En Colombia, la pandemia del coronavirus, lamentablemente, al presidente Iván Duque se le salió de las manos. Este país superó por primera vez los 20.000 contagios diarios por COVID-19 con un récord de 21.078 casos. Según informó el Ministerio de Salud, el país también sumó 377 fallecidos, la cifra más alta desde que comenzó la pandemia. La velocidad de los contagios sigue sin frenos en Bogotá, quien también rompió récord registrando en su último informe 8.445 casos, el número más alto en la capital desde el inicio de la emergencia sanitaria en Colombia en marzo del 2020. Por la crisis hospitalaria en la capital del país, Cartagena de Indias apoyará a Bogotá en la atención de pacientes con coronavirus procedentes de la capital. Según datos oficiales, 30.045 profesionales de la salud se han contagiado de este letal virus, de los cuales 152 han fallecido. Bueno, sigamos nosotros nuestra batalla. Tomen todas las medidas preventivas, pero la medida más importante eres tú, compatriota, que me escuchan. Eres tú, son ustedes familia, eres tú mujer, y también eres tú joven. Eres tú niño y niña que me escuchan, las niñas y niños. A ustedes va mi mensaje. Esta pandemia llegó. Nos hemos cuidado colectivamente. Y creo que el método venezolano 7 más 7 ha funcionado y es el método pertinente para abordar la vida en pandemia todos los meses de lo que esto dure. Todo el tiempo de lo que esto dure. Este es un método correcto. A mí me propusieron en la comisión presidencial arrancar el año con 14 días de cuarentena. Y yo dije, vamos a aprobar el 7 más 7, vamos a continuar con el 7 más 7. Como dice la canción, aquella canción, Silvia, no deje camino, ¿cómo es? No deje camino para coger por vereda. Dice, no deje camino para coger por vereda. Este es nuestro camino. El 7 más 7. 7 más 7 es nuestro camino. Es nuestro camino. Y debemos nosotros perfeccionarlo. Pero yo le pido que la única forma que esto es con un gran esfuerzo de voluntad. Un gran esfuerzo de voluntad. Respetando las normas. Ahí está estipulado quienes pueden salir en los 7 días de cuarentena. Está bien estipulado. Si a usted le toca salir para su trabajo, porque está en las áreas priorizadas de trabajo, si le toca salir para hacer alguna compra importante para su familia, salga bien protegido, compadre y comadre. Salgan bien protegidos. Vayan seguros y vuelvan seguros. Miren que sí se puede. Se puede vivir. Se puede activar. Se puede hacer de todo. Como lo dije precisamente, esta semana, que está terminando, el martes 12 de enero, me tocó ir a la Asamblea Nacional, a la nueva Asamblea Nacional, electa por el pueblo, para presentar mi memoria y cuenta ante el órgano legislativo del país como mandata la Constitución. La Constitución dice que a los 10 días de instalada la Asamblea, el Presidente de la República debe presentarse para dar memoria y cuenta del año anterior de manera constitucional. Así dice. Allí llegamos, Sil y yo, vestidos de azul los dos. Da suerte el azul. Llegamos allí el color de San Miguel Arcángel que nos protege, nos bendice. Presenté informes sobre todos los asuntos de interés del año 2020 y sobre todo la visión de futuro, hacia dónde vamos. Convoqué a la Unidad Nacional, a la unión de todos los venezolanos y venezolanas, para el esfuerzo de la recuperación económica, para el esfuerzo de la batalla contra el COVID, para el esfuerzo de la educación pública, de la educación de nuestros hijos, hijos, de los niños y niñas, para el esfuerzo de la unión de la familia venezolana, por la paz, por la seguridad. Ahí quedó plenamente establecido que el camino de Venezuela es el camino de la democracia, de la libertad, de las elecciones. Tremendo acto, realmente impactante. Se encuentra. Después de cinco años, cinco años después, esperamos con paciencia, paciencia, que llegara este día, y yo sabía que este día iba a llegar. Por eso, cuando llegué a la Asamblea Nacional el martes, dije, llegó el día. Este era el día que esperábamos. El camino de la recuperación de la Asamblea Nacional con el voto del pueblo. Que iba a llegar el día. Y llegó el día. Con paciencia, como nos caracteriza a los bolivarianos, a los chavistas. Paciencia histórica, con fe en nuestro camino, con confianza absoluta. Bajo el manto sagrado de nuestro Señor Jesucristo. Ahí llegué. Ahí entré. Y di mi informe. Tres horas, veinte minutos duró el informe. Unos dicen que fue largo y otros dicen que pudo haber sido más largo. Pero fue completo. Hice un esfuerzo con todos los equipos de trabajo, la vicepresidenta ejecutiva, el vicepresidente Alfred Nazaret de comunicación, un esfuerzo para resumir tantas cosas. Tantas cosas, ¿verdad? Ahí en la Asamblea Nacional. Saludé a todos los diputados y diputadas. Estaban los diputados y diputadas líderes de los partidos políticos de la oposición. Les dije, prepárense que vienen las elecciones. Este año vienen las elecciones para gobernadores y gobernadoras. llueva, turuene o relampaguee en Venezuela. Este año hay elecciones de gobernadores y de gobernadoras. Como debe ser. Y luego elecciones de alcaldes y alcaldesas. Y en el 2024 elecciones presidenciales. Esa es la Venezuela. Esta, la Venezuela constitucional, democrática, bolivariana, libre, soberana, independiente. Esta es Venezuela. Y nuestro triunfo siempre tiene que venir por el camino de la libertad, de la participación, del voto, de la conciencia cívica, de la conciencia nacional, de la unión nacional, sobre todo en este año, que es el año de Carabobo. El año de los 200 años de aquella inmensa victoria del ejército libertador con Bolívar al frente, con el negro primero. Este es el año del negro primero. El año de Bolívar, el año de Carabobo, Carabobo 200. Por eso les digo que me sentí muy feliz de ir a la Asamblea Nacional. Saludé a su presidente, el doctor Jorge Rodríguez Gómez, a su primera vicepresidenta, la doctora Iris Varela, a su segundo vicepresidente, el diputado Didalco Bolívar, a su secretaria, la secretaria Rosalba Gil, secretaria de la Asamblea Nacional, a la subsecretaria. Saludé a toda la junta directiva, fíjate, la junta directiva de la Asamblea Nacional, como vemos en imágenes, está conformada por cinco miembros. Presidente, primer vicepresidente, segundo vicepresidente, una secretaría y subsecretaría. De los cinco miembros, tres son mujeres. Primera vez en la historia de que la mayoría de la junta directiva del Poder Legislativo son todas mujeres. Tres mujeres. Impresionante, de verdad. La Asamblea Nacional se ha activado con mucho dinamismo, instaló ya la Comisión de Paz, Diálogo y Reconciliación, ha instalado la Comisión del Esequibo, también aprobó un comunicado por unanimidad en defensa de los derechos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba y vamos al combate para conquistar por la vía diplomática de acuerdo al Acuerdo de Ginebra de 1966 nuestro Esequibo. El sol de Venezuela nace en el Esequibo. Es la consigna del corazón de todos los venezolanos auténticos, de todas las venezolanas auténticas. Así que esa Asamblea Nacional, miren, ahora viene la etapa de las leyes, la etapa del diálogo nacional, la etapa del nombramiento de las instituciones. Le toca a esta Asamblea Nacional nombrar al nuevo Consejo Nacional Electoral como manda la Constitución. Desde el año 2006 no se hace de esa forma, sino que por medida cautelar preventiva aleatoria lo ha hecho el Tribunal Supremo, diputada Cilia Flores. ¿Qué me puede decir usted de las tareas, por favor? Aquí tenemos a la diputada Cilia Flores, invitada especial. ¿Cómo has visto Cilia, tú diputada, con la experiencia que tú tienes? ¿Cómo has visto estos primeros pasos de la Asamblea Nacional? Por favor, Silita. Gracias, presidente. Sí, bueno, la Asamblea Nacional arrancó como lo esperaba el pueblo. Primero que llegamos todos los diputados y diputadas y entramos a la Asamblea Nacional con el pueblo, el pueblo al que se le había cerrado las puertas por la Asamblea Nacional saliente. Que no solamente le cerró las puertas al pueblo, sino que hizo todo el daño que pudo durante cinco años. Ahora nosotros comenzamos con buen pie, porque comenzamos consultando al pueblo. Llegamos con una cantidad de propuestas, 12 propuestas de leyes que fueron consultadas y son las que ahora nosotros vamos a trabajar. Ya como usted decía, presidente, se instalaron las comisiones del diálogo, del desequivo y las 15 comisiones permanentes ya comenzaron a conformarse para empezar el trabajo legislativo. Ya son 15 comisiones que habían sido abandonadas, que no tenían trabajo, porque en verdad allí si uno dijera cuál es el resultado de la Asamblea Nacional saliente, fue nulo, fue cero, no solamente por el daño que hicieron al pueblo, sino porque no dejaron y abandonaron las facultades que da la Constitución al Parlamento Nacional y eso nosotros ahora lo hemos retomado, hemos comenzado a trabajar las consultas, vamos a empezar a aprobar las leyes, la ley de los parlamentos comunales ya está avanzada, ya en los próximos días, en las próximas sesiones, estamos trabajando martes, jueves y miércoles, martes y jueves las sesiones ordinarias, los miércoles las sesiones de las comisiones permanentes y las comisiones especiales están trabajando todos los días, estamos a tiempo completo, porque como es el trabajo del diputado, dedicación exclusiva, a tiempo completo para tratar de recuperar esos cinco años de desastre que dejó la Asamblea Nacional saliente, nosotros tenemos esa meta, vamos a reconstruir estamos a tiempo y lo estamos haciendo para que el pueblo pueda tener un parlamento y pueda tener leyes que son las que requiere el pueblo y pueda también tener la defensa desde el parlamento de nuestra patria, porque desde la Asamblea Nacional todo el mundo sabe cómo se conspiró para que se tratara de invadir, se tratara de generar violencia, para que se perdiera nuestra soberanía y nuestra independencia y pues nuestro trabajo también desde de la Asamblea Nacional es pararnos desde el parlamento y decir en Venezuela mandamos los venezolanos, en Venezuela mandamos las venezolanas, se respeta nuestro territorio, nuestra autodeterminación y el exequivo, porque el exequivo es de Venezuela y nosotros lo vamos a defender con las uñas, con el alma y con las leyes. Gracias. Gracias, diputada Silvia Flores, muchas gracias. se informe no me lo habías dado en la casa, se lo tenía guardado Silita, diputada, bueno, ha dicho Silvia, estamos a tiempo y lo estamos haciendo, estamos en un nuevo tiempo, una nueva era política, un nuevo ciclo político, tenemos que verlo con optimismo, con fe, con esperanza y con fuerza de trabajo, una nueva asamblea nacional se ha instalado y lo que ha traído es un mensaje poderoso de paz, de progreso, de recuperación, tengo una fe enorme en el pueblo de Venezuela y en su nueva asamblea nacional y me vine de ese mensaje anual convencido que este es el camino correcto, que este es el camino de Cristo Redentor, que este es el camino de Carabobo, de Bolívar, que este es el camino de Chávez, el camino de la unión de todos los venezolanos y las venezolanas, domingo 17 de enero, tercer domingo, seguimos en batalla y seguimos en victoria, buenas tardes para toda Venezuela, hasta la victoria siempre Venezuela, bendiciones, venceremos, gracias.